Unicorn Zombie Apocalypse Soy un poco virgen y esto hacemos en Skywars Y vamos a ver si me van a dar un... Voy a estar aquí para que me den una palicita Y bueno Vamos a ver si puedo cargarme a la gente El tema es que Me he caído aquí y ¿dónde están los cofres? Tiene que haber... Ah, mi amigo, aquí te he visto Campeón, que te me querías Escapar, que no puedo pasar, tío Que soy un retraso mental Tengo una espada Luego me gustaría Que me explicarais cómo se cogen las cosas rápido Porque he visto en muchos vídeos Que vosotros lo cogéis a velocidades Infrahumanas Yo la verdad no sé cómo es Me voy a poner mis pantalones para ir full cuero Como le digo yo a esto Tengo mis manzanitas ¡Eh! Tengo un chisquero Un pedernal de hierro Bueno, tengo una espadita Que con esto seguramente me defiendo Y bueno, como sabréis Tengo que cargarme a... A todo lo que se me cruce Vosotros ya sabéis mejor cómo funciona esto Bueno, vamos a romper piedrecita Para llevármelo a mi codo Le voy a dar con la mano Mejor porque no quiero romperme mi espada Bueno, no ¿Qué coño le doy con la espada? Ya está Qué pin, qué pa Como un buen hombre ¿Por qué cojones no se rompe? A ver, esto Rómpete Rómpete por favor Con la espada se tarda un milenio Un milenio Joder, tío Y no he extraído nada Y no he extraído nada ¡Hala, chaval! Que no he extraído nada Y ahora cómo cojones pretenden que vaya hacia donde están esos Si no tengo nada para... Lol 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 xd Jamón con queso ¿Y ahora qué hago, tío? Me quedo aquí saltando como un retrasado Hasta que este hijo de puta se me acerque Que me viene ahora ¿Y de dónde ha sacado la madera? ¿Por qué yo no puedo extraerla? ¿Eh? Aborto Que te estoy viendo Venga, acércate Acércate Por favor Hola Contacto visual Contacto visual Eh, eh Nos ponemos nerviosos Me saca un hacha Eh, aquí hay contacto visual Como te acerques Te tiro Te imita así Te imita así Te destruye Bueno He hecho un pequeño corte Porque ha entrado a mi padre En modo ¡Ja, hijo de puta! No toques aquí nada ¿Qué? ¿Te acercas o no te acercas? Vamos Vamos a ver si tienes cojones Acércate Que te tiro Que te tiro A ver si me va a tirar a mí No, aquí tengo roca Necesito protegido Venga, pon otra maderita Pon otra maderita Te voy a emitir un viaje Y te vas a... No, es que me vuelo Que me va a dar con el H Y me va a partir la... Me va a partir la frente en tres partes Venga Eso es Eso es Venga, te crees que soy tan gilipollas Que voy a pisar eso Eh, mira ¿Me ha dejado pasar o qué hostias? Mira, me pega Me pega, me pega con eso Me pega con eso Hijo de puta Que te caes Que te caes Que te caes ¡No! ¡Y me caigo yo! ¡Ah! Papasito Tío Soy demasiado nuevo con esto Necesito ayuda La verdad Necesito practicar un poco más En este tipo de mierdas Bueno, vamos a ver si puedo meterme En alguna otra Vamos a darle a la... Yo que sé A la arena... Mmm... 18 Tócate el chocho No puedo entrar No puedo entrar ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Dejadme! ¡Dejadme entrar! Quiero entrar ¡Lo, lo, 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 lo Quiero entrar ¡Lo, lo! ¿Por qué tengo el corazón? O sea, ¿por qué tengo un poco de corazón? ¡Me voy a morir desangrado! ¡Mira! ¿Y esta señora tan preciosa? ¡Eh! ¡Preciosura! ¡Preciosura! ¿Dónde está? ¡Preciosura! ¡A ti no a la basura! ¡Oh! ¡La ocho! ¡La ocho! Tócate el chocho Joder, todo con rima, con obscenidades Ocho, 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 ocho Bueno, yo voy a dejar, chicos, marcada la ocho Y ya que me meta donde les haga de las pelotas Que me ponga Quiero entrar Quiero entrar Y bailamos Las congas Bueno Hay muchos ineptos aquí que no saben que van a morir Lanzaré un rayo al cielo Que caerá Y provocará la destrucción de todos vosotros Estáis en el centro Estáis en el centro, perdón Perdón por ese error verbal Estáis en el centro y vais a morir No sabéis lo que se vos viene encima Mira este cara de mocho ¿Qué haces? Ha desaparecido Este tío es Slenderman ¿Otro? ¿Pero qué coño? ¿Que hay un vórtice aquí? Hay un vórtice Aquí hay algo que nadie sabe dónde está Mira, otro ¿Ves? ¿Qué cojones? Es el vórtice Un momento A ver Invisible Visible Invisible Bueno Dejamos estas polladas Quiero traer una leviada a todas al azar En plan bukake Oh Entra de luna Entra de luna Vamos Al ataque Bueno Volvemos aquí con Skywars Y esta vez Vamos a intentar dar palizas Oh, bien Un lingote de oro Voy a poder matar a lingotazos a alguien Con esto le parto el cráneo Oh, bien Y con esto puedo matar a chuletazos a alguien Pero qué puta mierda de cajas me están dando a mí Vamos a ver Pero tengo un horno Bien para cocinarles la cabeza Pero este Esto Skywars Tío Está un poco desigual Hombre Deberían darnos buenos cofres a todos Encima es que no puedo extraer nada Porque vuelve a aparecer Ah, no Estoy cogiendo mierdas Pero bueno Aquí al menos puedo extraer Puedo extraer Puedo extraer Me fijo en detrás Que no me venga nadie En detrás, eh Ojo Ojo como me ha salido Me fijo detrás A ver qué A ver qué puedo hacer Con Que puedo por mi cosa Joder Creo que con esto será suficiente Si no Me recuerdo mal Con esto me mantengo así Ahora aquí me subo Que me mató Esperad que todavía me caigo Haciendo esto Soy tan penoso Porque Ya sabéis que yo juego en la Playtrace mucho Y con solo darle un clic Se te queda mantenido Lo de agacharte Pero Aquí Es otra historia Necesito una clase de Minecraft Definitivamente